Más de mil millones de personas tendrán que dedicarse a aprender muy rápidamente antes de los próximos 10 años, es decir, a partir de ahora. Son las cifras que el Foro Económico Mundial nos comparte. Hay algo que se llama la clase inútil, la clase irrelevante, que será en la clase en que nosotros nos convirtamos si decidimos no aprender. ¿Por qué? Viene la automatización, ya está la automatización, ya apareció la inteligencia artificial. Muchísimos empleos han de desaparecer, es más, antes de los próximos 10 años aparecerán empleos que ni siquiera nosotros imaginamos. En el pasado los humanos tenían que luchar contra la explotación. En el siglo XXI la lucha realmente grande será contra la irrelevancia. Se constituirá una nueva clase, la clase inútil. Personas que son inútiles desde el punto de vista del sistema económico y político y muchas veces clase inútil, inclusive en las relaciones interpersonales. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos invita a que desarrollemos cuatro grupos de competencias que son relevantes para esta década, llena de cambios y de incertidumbre. Las competencias son, primero, competencias cognitivas, que incluyen comprensión lectora, capacidad de cálculo y resolución de problemas en informática. Segundo, competencias de habilidad en interacción, que comprenden competencias sociales y competencias emocionales. Tercero, competencias de habilidades físicas. Y cuarto, competencias de aprendizaje, donde incluimos el aprendizaje activo, el aprendizaje autónomo. Y entonces, ¿cómo reinventarte una y otra vez a lo largo de toda la vida? Si tienes 20 años, si tienes 30 o si tienes 40, ¿estás preparado para todo lo que implican estos cambios? ¿Cuánto tiempo dedicas tú, diariamente, a aprender nuevas competencias, nuevas habilidades, nuevas posibilidades realmente? Pues hay varias estadísticas que nos indican que, mientras estamos en el colegio, aprendemos. Aprendemos, aprendemos y le dedicamos muchísimo tiempo. Pero luego, van pasando los años y tú disminuyes los tiempos de aprendizaje. En un mundo que cambiaba lentamente, estaba perfecto que tú, durante tus primeros 20 años, aprendieras mucho más. Pero es que el mundo cambió más con este COVID que ni siquiera lo esperábamos. Que fue absolutamente abrupto, fue, apareció de un momento a otro y la mayoría de nosotros no estábamos preparados. Es más, ahorita hemos encontrado estadísticas que nos indican que cuando tú terminas tu universidad, lo que ya aprendiste ya fue obsoleto. Así que, la responsabilidad grande que tenemos todos es enseñarle a las personas a aprender nuevamente, a reaprender. Y si tú me estás escuchando aquí y tienes 15 años y tienes 20 años, qué maravilla que lo hayas aprendido ahora. Y si tienes 60, igualmente. Y si tienes 70, igualmente. La revolución industrial, la inteligencia artificial, la robótica, los avances en la genética, en la medicina, en la física, en el lenguaje, en la biología, nos han alcanzado. Así que, vuelvo y te pregunto. ¿A qué clase quieres pertenecer? ¿A qué clase tú quieres ingresar? ¿Qué quieres dejarle a tus hijos? ¿Qué quieres hacer contigo mismo? ¿Estás preparado realmente? Mi nombre es Nora Beltrán, Ph.D. en comportamiento humano. Yo me declaro una exploradora del aprendizaje. Les quiero compartir algo porque es que a mí me gusta todo esto de aprender y de investigar. Sencillamente nací en un hogar de provincia, ¿sí? Donde mi madre fue maestra durante 42 años, maestra de escuela pública. Mi padre, un hombre campesino que estudió hasta tercero de primaria, ¿cierto? Y sin embargo tenía la sabiduría maravillosa de la naturaleza. Así que yo nací en medio de docentes y toda mi vida he sido una apasionada de aprender y de ver cómo podemos lograr que las personas y yo misma aprendamos mucho más rápido. Les quiero compartir algo que para mí es supremamente valioso y que tal vez explicará por qué ese interés tan grande de aprender, por qué ese interés tan grande de leer, por qué ese anhelo de encontrar maneras más rápidas, más lúdicas, más pedagógicas y más didácticas. De poder generar estos procesos de aprendizaje. Desde pequeña me ha encantado la lectura y me ha encantado que me encontraba maneras especiales para poder alquilar los cuentos en mi pueblo y poder leerlos. Así que vendía a laos para poder ir a alquilar los cuentos y poder leerlos. Luego vinieron los libros y luego esos libros me abrieron un mundo de posibilidades. A través de los libros encontré que podía viajar, podría conocer lo que quisiera y eso me apasionó toda la vida. Así que cuando llego a mi pregrado, estudio educación física y deportes. Me convierto en deportista de alto rendimiento y me doy cuenta de lo que significa la disciplina. Y continúo leyendo, leyendo de muchos temas. Luego como madre, cabeza de familia, madre de dos hijos, pues bueno, como que en medio de que estaba estudiando, porque siempre me ha encantado estudiar, me di cuenta que como que el tiempo no me alcanzaba. Y yo dije, bueno, ¿cómo harán las mamás? ¿Cómo harán las personas que tienen que trabajar y estudiar? Y si deciden estudiar y mantener a sus hijos y cuidar una familia, ¿cómo harán? El tiempo es muy complicado que alcance. Y por ahí fue donde yo empecé a hacerme preguntas. ¿Cómo puedo leer más rápido? ¿Cómo puedo aprender más rápido? Así que yo misma sé lo que significa avanzar, elevar los estándares cuando tú aprendes y te conviertes en un aprendiz para toda la vida. Y si bien es cierto cuando la OCDE viene y nos dice, oiga, hay que aprender y reaprender y encontrar maneras, bien sea solo o bien sea bajo un tutor o bien sea estratégicamente. Y bueno, pues eso es todo lo que hemos hecho. Y en los últimos 21 años he encontrado maneras diferentes en cuanto a la didáctica, en cuanto a la pedagogía, en cuanto a las metodologías, pues para poder enseñar a la gente a aprender más rápido. Y es así como he desarrollado un programa integral de lectura de alto rendimiento, el cual lo hemos compartido por más de 33 países, más de 3 millares de personas, de estudiantes en nuestros programas, y la metodología ha sido absolutamente disruptiva. ¿En qué consiste el programa de lectura de alto rendimiento? Es un programa que durante 7 días, mínimo 100 horas en esos 7 días, tú vas a poder leer mínimo 10 libros en esta semana. Te voy a llevar por 3 grandes estrategias. La primera es una estrategia de acondicionamiento, donde voy a preparar no solamente a tu cerebro, sino vamos a encontrar cómo también desde la ciencia, desde la investigación científica, los bloqueos emocionales hacen que tú no puedas leer todo lo que quieras, ni que puedas aprender todo lo que quieras. ¿Cierto? Así que desde el mundo de las neurociencias te llevaré durante estos, toda la semana, pero básicamente en estos primeros 3 días. Luego estaremos entrando en una segunda fase, que será la fase de captación de altos volúmenes de información, donde te enseñaré post técnicas para poder leer muchísimo más rápido. Y al final te podré llevar a la tercera estrategia que tiene que ver con el análisis de la información y la crítica que tanto necesitamos ahorita y que nuestros jóvenes tanto requieren para poder hacerle frente a este mundo tan exigente en todos los sentidos. Así que esto es lo que estaremos haciendo en estos 7 días. Sin embargo, les quiero compartir algo. El mundo cambió, pues nosotros también tuvimos que ajustar nuestras metodologías. Así que creamos el programa online, que se llama La Aventura de Leer, que de ahora en adelante se volvió previo a ese programa presencial. Y en este programa La Aventura de Leer, pues es algo maravilloso, porque es así como aprende el cerebro, con la lúdica, con el juego, pues con los colores, donde durante 21 días vas a dedicarle entre 30 minutos y 60 minutos al aprendizaje de la lectura. Y es algo extraordinario porque te dará las bases para llegar mucho más preparado al programa presencial. Estos programas están diseñados como una manera de aportar a la humanidad. O sea, la gente se queja de los sistemas educativos, la gente se queja de que ya no sirven, de que ya están obsoletos, de que ya llegó el mundo digital, la cuarta revolución industrial, pero no hacemos nada. Nosotros estamos aportando este cambio de paradigma con respecto a este proceso metodológico. Te invito a ver estas experiencias de algunos de nuestros participantes en el programa de lectura de alto rendimiento. Pantelis, de Grecia. Llevo en Bendita, Latinoamérica, 8 años, 6 años en Panamá y 2 años en Colombia. Totalmente fascinado, viviendo esa extraordinaria experiencia. La sugiero a todos. Y les vamos a explicar el porqué en un poco. Que me inscribí en 3 minutos, me tardó la inscripción. Porque yo buscaba ese evento y dije, en Panamá, increíble. Pues yo voy a Alaska para eso. Y en español, que me gusta más que el inglés, todavía mejor. Yo soy gerente general para una multinacional. Aquí en Panamá manejamos todo Centroamérica y Caribe. El sorprendente es que en el primer día todos teníamos la duda. ¿Cómo yo voy a leer 13, 15, 20, 21 libros? Teníamos todo la duda. Entonces, no solo lo hicimos, pero comprendimos más también. Y además lo disfrutamos. Lo ven en las caras de la gente que estaba aquí. Entonces, eso es lo increíble. Y esa es la clave también para leer rápido y también para retener mucha más información que normalmente. Necesitamos disfrutarlo. Como todo en la vida. Cuando van a estar aquí, se van a dar cuenta que es realmente muy fácil. Y cuando alguien logra leer 13 o 15 o 20 libros, rompe paradigmas. Y empieza a entender que el imposible es posible. Y cuando rompe esos paradigmas, empieza a pensar y a reflexionar. ¿En qué más me estoy equivocando? Esa es la clave. ¿En qué más? ¿Cuáles son mis creencias limitantes? No puedo leer tantos libros, no puedo retener tanta información, no puedo ser gerente general en mi empresa, no puedo ser buen padre. Entonces, ¿qué más es? A mí me ha colorado el alma. Porque como ejecutivo, estoy siempre en los números muy analítico, muy disciplinado. Necesito un poquito más de arte, mucho más confiar en mi profesión. Hay una metodología clara, entonces cualquier persona la puede entender, no importa si eres hombre o mujer, si tienes 14 o 90 años, no importa si tienes maestrías y doctorados o no. Estar aquí con una sonrisa y esforzarte, eso va a hacer la diferencia. Muy buenos días para todos. Yo soy Juliana Rangel, ingeniera financiera, inversionista y creadora del sistema Los Sueños Lo Creas. Y estoy acá, tuve la oportunidad de estar acá siete días en este, que no sé si cómo llamarlo porque no es un seminario, no es un evento, es algo demasiado grande integral donde puedes potencializar todas tus capacidades y donde no solamente te llevas un gran aprendizaje, sino el amor infinito de Nori que le pone a esto y toda esta familia que construimos acá. Yo la verdad venía porque quería romper una creencia limitante que tenía, que era no podía leer por falta de tiempo y acá me encontré, fue con otra cosa, aparte de romper esa creencia limitante, es romper otras creencias y como lo gritaba aquí, desafiando mis límites. El tiempo es dinero, señores, el tiempo es dinero, así que si ustedes son de los que piensan en dinero, en números, aquí aprendiendo esta habilidad de lectura, alto rendimiento, el dinero ya es totalmente potencializado y además que vas a poder leer más, con eso inspirar a más personas y con eso ser más productivo. También te voy a dejar esta experiencia que una familia tuvo con nuestro programa La Aventura de Leer. Hola amigos de la comunidad de La Aventura de Leer, mi nombre es Regina Sánchez, mi esposo Yulmi, que hemos tomado la clase, la hemos terminado, todos los días lo hemos hecho, el único día que paramos fue cuando hubo un apagón, pero ha sido una experiencia única, maravillosa, donde hemos aprendido mucho y especialmente que lo hemos hecho en familia con nuestros dos adolescentes de 15 y 13 años. Ha sido todos los días sentarnos en la mesa y trabajar, así que muchas gracias, estamos muy contentos y ahora es día 22 y nos hemos vuelto a sentar a leer, así es que queremos crear este hábito de hora en adelante porque ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Norita, quería agradecerte a ti y a todo tu equipo, como dices tú siempre tienes muchas personas detrás de ti apoyándote, para nosotros ha sido una alegría, una bendición, particularmente yo hace 7 años que había dejado de leer, ahora encuentro nuevamente una nueva motivación de una manera diferente de entender mejor las lecturas, a mis hijos al final les agradó, a un principio tú sabes cómo son los jóvenes, pero después terminaron todo el curso bien, te agradecemos por todo el esfuerzo que le pones a este y esperamos, como tú dices, llegar a un millón de lectores, para nosotros siempre es una alegría y esperamos seguir siempre con ustedes, muchas gracias por todo el apoyo, fue muy bueno. Gracias, muy bueno. Aquí te voy a dejar una experiencia de un empresario, recuerden que estamos preparando a nuestros jóvenes para ser emprendedores y cuando somos emprendedores tenemos que tener esta conciencia, así que vean esto. Es difícil explicar porque no puedes consolidar en una frase, en 30 segundos, en un minuto lo que vives en más o menos 7 días, yo creo que eso es un antes y después para todos los que pueden tener esta oportunidad, una cosa es invertir y otra cosa es realmente apostar a lo que más va a valer en ti, hoy en día con este curso yo sé cuánto vale hoy mi hora, porque yo en una hora, cuando antes a uno le preguntan, bueno, cuánto cuesta tu hora, hoy una hora puede ser un libro, puede ser una idea, puede ser un proyecto, puede ser un negocio, entonces hoy todos los que quieran aprender a valorizar su hora, pues métanle argumento para poder decir, porque hoy en una hora puedes leer un libro y de ese libro salen tres negocios, pues cuánto valió la hora, tres negocios. ¿Qué tal? Mi nombre es José David Jiménez Soto, soy estudiante en la universidad y sí, estoy muy contento porque mi objetivo, además de la lectura, era cambiar mi manera de pensar, mi manera de leer la vida y eso lo logré y estoy muy emocionado por eso. También, pues estoy aquí gracias a mi familia, convencí a mi familia de que me regalara el curso y pues ustedes hagan lo mismo que entre más antes lo hagan, muchísimo mejor porque van a poder aprovechar más el tiempo y van a poder aprovechar más su vida. Así que te voy a dejar una pregunta, ¿estás aprendiendo las competencias necesarias para que tú evites quedar irrelevante y las estás aprendiendo lo suficientemente rápido? ¿Nosotros como docentes, como profesores, como educadores les estamos enseñando a los jóvenes a prepararse de la manera adecuada? ¿Tú y yo estamos dispuestos a renovar nuestros procesos de aprendizaje hoy, mañana y pasado? Para finalizar, quiero compartirte una frase que me parece muy profunda y fascinante. Amar, leer y aprender son una decisión consciente. Muchas gracias, aquí te dejo mi información de contacto.